Y ya estamos en la tercera temporada aquí en Microteatro Guadalajara por traición. Yo soy Armando Cazá y veamos a continuación las propuestas. En la sala 1 se presenta Cómo matar a un puerco. Un político se ve envuelto en una riña sindical y su secretaria le interrumpe preguntando técnicas para sacrificar puercos sin que ellos sufran. Los conflictos del político comienzan a salirse de control y su secretaria prepara una jugada maestra. En la sala 2 se presenta Ego te absolvo. Marcos regresa a la iglesia de su infancia a confesar sus pecados. El sacerdote lo acusó de robo e intenta convencerlo de entregarse. Marcos tiene un secreto que el padre debe confesar. En la sala 3 se presenta El. Una reunión de dos amigos, uno de ellos es el Hijo de Dios. Ambos tendrán que enfrentar y cumplir su destino, el cual estuvo vaticinado desde el principio de los tiempos. No, si haces lo que te estoy pidiendo. Adiós. En la sala 4 se presenta Yo por Desdemona Mato, una comedia ligera donde Otelo, Iago y los celos abandonan su contexto clásico para demostrar cómo siguen vivos. En nuestra época, el monstruo de los ojos verdes envuelve, seduce y embriaga al protagonista hasta convencerlo de decir Yo por Desdemona Mato. En la sala 5 se presenta Los Hijos de Puta. Para lograr el asesinato de un poderoso banquero, se tendrán que reunir a las dos mentes criminales más torpes del bajo mundo tapatío. Vayamos al grano, ¿cuánto le va a comer? El banderazo inicial para cualquier tipo de asesinato es de 150 mil pesos. ¿De qué no le parece que se sabe un caro? Ah, no, como si quiere. Vaya con los dos, con los barateros, con los chapas, con la convocencia. Pues si no me conté. Pues al Cerro del Cuatro, a Oveacos, a la Consti. Nomás que la van a violar y la van a matar. En la sala 6 se presenta a Vivir para Siempre. Hoy ha sido una noche redonda para Damián y Diana. Su fundación logró recaudar los fondos necesarios para construir un hospital. Pero algo no está bien entre ellos y un secreto, que no debió ser revelado, saldrá a la luz. ¿Ya me escuchaste? Estás mal, Damián. ¿De dónde sabes que yo tengo una amante? Ágale es tu hora que me contesta con evasivas. Te hice una pregunta. Damián. ¡Contesta, carajo! ¿Tienes una amante sí o no? ¿No me grites? En la sala 7 se presenta Heridas Gemelas. Aurora y Amelia son dos hermanas gemelas que prometen hacer siempre todo juntas. Durante su infancia, varias veces jugaron a intercambiar identidades, pero ahora son adultas y parece que el juego llegó demasiado lejos. ¿Ese es el juego? No. Ese no es el inicio. Aurora, tú. Entonces, comienza bien la historia. ¿Qué comienza? Espero estar sin equivocaciones, por favor. Yo fui la primera en quitarme el vestido. Los íbamos a intercambiar. En la sala 8 se presenta Paradoja. Un joven paciente de un hospital psiquiátrico más que un caso de estudio resulta ser la excusa perfecta. Tantas versiones, una sola verdad. ¡Revordimiento! A ver, ¿quieres ser mentiroso? ¿Cómo alguien puede tener refordimiento? Si estas personas están vivas y se supone que ya las maté. ¡Porque mataste a tus padres, mierda! ¡A ellos te mataste! ¿Por qué no dejas ya de hacerte el mundo? ¡No vas a poder debatir la cárcel mucho tiempo! Y en la sala 9 se presenta Retoque. El mejor teatro, intermedio de una gran obra. En su camerino, un talentoso... No, 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 no. Un súper talentoso actor, culpa a todos y a todo de que la obra sea un fracaso. Una simple maquillista podría darle la solución. Yo les voy a demostrar que soy capaz de ser un actor cero. No. Un actor nace y se hace. Tú ya naciste así. Yo les voy a demostrar que soy capaz de hacer un papel trágico. Tenemos del 13 de febrero hasta el 15 de marzo para poder ver las 9 microobras. No se lo pierdan porque es tiempo suficiente para verlas. Si quieren saber más información, entren a microteatrogdl.com.mx Síganos en Facebook y en Twitter y compartan el video con los hashtag Somos Microteatro y así de cerca. Ahora vamos a regalar otras 3 cortesías. Para eso tienen que comentar en el video su nombre completo y que quieren la cortesía. Los que yo responda son los ganadores. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.